Hola buenas, aquí Electrol, estamos en las updates de Roguelands, en este caso la 0.5.1, que no he podido hacer introducción porque ha salido ya la siguiente, entonces mi pequeño plan maestro de hacer todas las updates pues se ha visto alterado, pero igualmente quería traerlas separadas porque traen mucho contenido, en este caso estáis viendo una imagen del nuevo planeta que se llama Rumtown, es un planeta un poco tranquilo, sería el cuarto planeta que tenemos, tenemos el primero que es el Hostile Canyon, el segundo es Deep Jungle, el tercero es Hollow Covers y tenemos un cuarto planeta que está súper bien, contra más biomas, más planetas mejor y como veis está plagadito, plagadito de setas, por eso se llama la Rumtown, que sería como la ciudad de las setas, así que, nuevo bioma, nuevo planeta. Nuevo boss, como es obvio cada planeta tiene que tener su boss o su enemigo súper difícil para como que completas el planeta, por así decirlo, en este caso se llama el Rum Bully o algo así y aparece cuando matamos muchas setas que tiene, como veis, una cara de mala hostia bastante importante. Así que nada por lo que parece, es bastante lento, es recomendado dispararle o algo así a distancia, pero bueno, nuevo boss, nuevo bioma me parece un update súper importante porque es lo que va a hacer grande este juego, que se vayan creando planetas nuevos donde conseguir nuevos recursos y conseguir más cosas, así que nada, me parece súper bien, así que hasta aquí el update, muy, muy interesante, me encantó.